Esta medida se aplicará en los partidos que juegue la Selección Colombia el próximo mes de noviembre aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Para el encuentro de este jueves ante Ecuador se le pedirá a los hinchas que cuenten al menos con una dosis de la vacuna. Los hinchas de la Selección Colombia que quieran acompañar al equipo en los partidos que disputará el próximo mes de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla deberán tener el esquema completo de vacunación contra COVID-19 para poder ingresar al escenario deportivo al cual también se le ampliará el aforo máximo permitido que actualmente es del 75%. En el próximo partido de la Selección Colombia donde se considera aumentar el aforo vamos a exigir dos dosis, dos dosis, es decir la vacunación completa. Estos partidos que se jugarán en noviembre, no el partido del jueves, va a requerir dos dosis. El mandatario barranquillero resaltó que es un privilegio lo que está viviendo la ciudad con estos partidos por lo que reiteró que es importante seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y advirtió que si los aficionados no usan el tapabocas de manera correcta al interior del estadio se verá obligado a suspender la venta de bebidas y alimentos en las gradas. ¿Quién sufre ahí? Las personas que llevan mucho más de un año sin poder ganarse la vida dignamente. Los vendedores, los dueños de las cafeterías y mucha gente que duró con las manos abajo. Así que lo que le pedimos a los barranquilleros y a los colombianos que nos visitan es que gocen pero que vean ese espacio como un privilegio y tienen un deber también de preservar el empleo utilizando el tapabocas cuando lo puedan usar. Estos controles a los aforos y protocolos de bioseguridad también se estarán realizando en bares, villares y discotecas y los establecimientos que incumplan serán sancionados. Las autoridades han dicho que reforzarán los controles debido a que en el partido del domingo pasado ante Brasil se evidenció que las personas no estaban usando correctamente el tapabocas ni dentro ni fuera del estadio. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informó Kimberly Martínez para Redmás Noticias. Muy buenas noches.